Hola Elizabeth, muchachos, mira aquí está otro material para sacar las mesitas mire, aquí, aquí pueden salir uno, dos, tres, cuatro, cuatro tajaditas ya está acá mire, pues ahí se saca el material y les digo otra cosa, se perdieron el desayuno si aquí está bien el material está así como aquí cuánto hace que no vienen a sacar madera se está perdiendo es de la propia no le mostré una cepa bonita vamos aquí está mira Elizabeth, la mesa que usted desea que deseamos aquí está preciso con la motosierra se saca unas cuantas mesas aquí no, aquí está todo el material, vea, está la guadúa para entregárselo al profesor el caso es sacar el tiempo mañana mañana y venir y venir o no lo que mezilla entonces y y y o y y y y y y Gracias.